La mierda es real, la mierda es real y punto. ¿Qué es lo que es lo que es? ¿Ustedes estaban allá? Estoy entrando. Bienvenido a Berinaldo también para acá. Ahora está dividido la vaina. ¡Suscríbete al canal! 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 A Elma Elma un save del juego La creta Oh ¿Cuál es el que me habla? ¿Cuál es el que me habla? ¿Cuál es el que me habla? ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy activado! ¡Si se rompe este equipo! ¡Suscríbete al canal! La misma que yo te envié, compadre, ¿tú le das a entrar ahí ya? La que yo te envié, la última vez yo. De esta parte que yo soy de San Pedro, ¿quién es dominicano? Sí, compadre, pero ¿cómo es? ¿Tú sabes con quién está hablando? No, pero yo no le reconozco a la voz, estoy perdido. Están drogados. Es dominicano, yo soy por el INVI, por la Villa Olímpica. Ahí ya, ahí fue donde tú vives. Ahí, ahí, ahí prendió como una aspiradora ahí. ¿Dónde tiene una aspiradora prendida? El Graffiti Maker. Yo con mi pizza ya, compadre. Todos los días. Ah, pero deja que tú vengas, no te lo encuentres raro, compadre, cuando tú vengas aquí. Pizza todos los días, ya estoy claro. Ya, roto, comiendo pizza. Ya, roto, comiendo pizza. Bueno. Ya te la mando ahora, párate. Ya. Ay, ya te la mando ya. Ay, ya te la mando ya. Sí, tío. No es que fue ese disparato que dice ahí, sin querer. Mírala ahí, ya te la mandé. Mira, aquí está. Sí, Ronald ahora, que estoy jugando. Inviten a Ronald ahí, que lo tenga. Él quiere que lo inviten. No. Ya. Ya. ¿Cuál? ¿Por qué hay que tener una bulla ahí de fondo, mano? Eh Entonces lo vamos a mutear así, porque no entiendo Vamos a ver quién es, lo vamos a mutear, porque compadre Aló Para mí es que yo el boss Aló, aló Uno, 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 dos, ya, era quitado, nos lo mutee, tú le dices No, maldita bulla, lo invitaron a Ronald, señores ¿Y Reinaldo? Ah, ya entró Ronald Ya entró Ronald Déjame darme un trago, como a ver si pida aquí, voy a perder trago Igual me voy a dar un trago de acotarme casi, eh, porque trabaja mañana en un país, son las 12 Bueno, me voy a ir para la capital ¿Vienes para acá mañana? Sí Pero por qué, diablo También ¿Y al lado? Si Ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Somos muchos! ¡Tú eres una unidad! ¡Somos muchos! ¡Tú eres una vida! El laberinaldo de Paco estaba fue, se fue ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Papapá! ¡Ay! Es Graffiti Maker Viejo necio Viejo necio Respeta a un dios antiguo El dolor le sienta bien a un dios antiguo Mire, calla ese retina, bro Diablo Diablo, que maldito lag Mira, diablo Hombre, yo sabía que le iba a tirar eso Yo creía que yo me la iba a llevar a la bola Buena Uh Woo Round 2, fight Mutualidad Shinnok vence Un impostor El es Jansun, Jansun, tu sabes Jansun, Jansun Leatherface O sea, un muñeco Oye, por ejemplo, a ti te gustaría que este Jansun aquí Tú aprendes a jugar con todos los muñecos y ya, convertiste como se convierten y ya Coge a Jansun, me salió fulano, me convierte en fulano Me salió fulano, me convierte en fulano y ya, con terpia ahí, con Jansun Beato ¿Qué me salió? Que podem ser Unchat Que me rispie ¿No? No ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Wow! ¡Diablo! La trombaíta me dio ahí ¿Qué hago? Todo lo del feo no firme, compay ¿Qué hago? Leatherface Pagale su respeto Se vuelve loco Ese muñeco es divertido compay El no sirve pero el es divertido El sonido que tiene ese muñeco está bien hecho Si ese muñeco está bacano La animación, el sonido Ese muñeco está jevísimo Eh No bulto Abanico, abanico, cabecá, cabecá El mejor de la liga, no bulto, manito Si no, que coja jazz, ¿verdad? Ah, viene con esta mierda Él me gana por eso, él sabe que yo siempre le voy a tirar a mierda No, no, no No es como que esa mujer se llena tan rápido de content, loco Y yo y esa mujer sin barra Creo que dicen eso, loco, ahí atrás como más huevo ¡Diablo! ¡Diablo! ¡El indesifrable ha quitado los guanines, no he vuelto! Porque él tiene que tenerla cargada, si no, no te va a marear Si no solamente te da y ya Pero a la gente como quiera le tiene miedo a esa vaina Porque es cuando agarra ese combo Tiene que apréndete eso Bueno, ahí Por eso, compadre Esa mierda Bueno, bueno Coño, esa mierda, mano No me aconte que los pros nos rompen, compadre Otra vez No, me la va a pegar diez veces esa mierda Yo me desespero, compadre Es por ese movimiento que él me da ganas de guitarra Por ese movimiento y ya Y ya se acabó Si, él me puede hacer eso quinienta veces Toma Yo luego a tirarlo, compadre Voyager No es así No. No no ¿Dónde tienes el balón? Vamos a ver Ah, tú dices eso Es una mierda compadre Yo me voy a poner a practicar con el Jason ese, el de la cadena, loco Ese muñeco me dieron a mí Un tigre me dio, compadre Casi 10-0, loco, le gano una chepa con ese Jason El tigre estaba roto, compadre, yo no había que hacer No, pero el tigre me mató feo a mí con el Jason de la cadena Feo Si, yo con él, compadre Le cogí a él y después chino y no había forma De ninguno, con ninguno no pude ganar Ah, pues son y foo No, que el tigre está, él quedó número 4 en el SL de América, imagínate Uh Hombre de artificial No, no era Quiet Boy Ah, falló, eso es menos 40 Buena, buena Miren, me da Pero tú eres que tal No, sí No, sí No, sí No, no, sí Coño, ¿cómo está fallando ese teleport? Es que antes de lo que estaba roto, un millón de bombas ahí. Eso era inevitable, eso era inevitable, dice elma compadre. Apo un tigre, Ronald, viste, dice que conté el pibano. Cuando la mierda es real, la mierda es real y punto. Y ya, verdad, Jair, ¿cuál era la baile? ¿Qué vaina de coño? La brillera, la mujer con esos brillos. Ya, esta bola como cae. ¿Qué vaina de coño? ¿Qué vaina de coño? ¿Qué vaina de coño? ¿A qué teleport? A el de Milena. ¿A baja el telecrito, te la ha bajado cubierto? No te le pare. Y se le coge un pelito. Y te le cubre, te ha parado el cuchillotera. Ya. Ya es que yo no le he practicado a esa mujer. Me pega todo. No. A ese teleport. Sí, el teleport loco es mi. No es de que... No te de mover el teleport. Ustedes lo pueden cubrir a bajado. Nosotros le practicamos en estos días ese teleport. Con esa manita, en las muñecas, no puede ser obligado. Esa mierda, me pillamos. Esa mujer no es un lido. A baja el telecubierto y ya. Que no te lo ve. Y el cuchillo no te da tampoco cuando él te lo tira en la cara. Esa muñeca está demasiado loca. Pero tiene pila de hoyo. Ya. Pero este es algo que tiene un brillo a lo loco encima. Ya para esta bola en baja, lo que hay que tener es reacción. Porque... No, no la encontramos ninguna forma. No, porque es que tú no la ves. No, porque es que tú no la ves. Exacto. Pero para el teleport. Si el teleport te la vas a cubierto para abajo. Que no te de mover el rey. Después tú le metes todo. Más bien, tira el cuchillo. Y si no, mete cuchillo también. Esa es la buena. Esa es la buena. Esa es la buena. Esa es la buena. Esa es la pique loco. Fila de disparate, espere ahí. el diablo es que estamos en el trote en verdad claro que cuidarse le fila loco hace echar la pila lo hace echarle más que el diablo yo tengo miedo y los malditos como cuando tú piensas que acabo por obergen yo y que diablo pero fueron 70 golpes yo creo que tenía chino al principio y bastante le por lo que oye pero porque me está fallando esa mierda mierda y intenté darse ahí a por el tipo y Cuando la mierda es real La mierda es real Y punto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!